¡Muy buenas! ¡Susuru! Estamos acá en un nuevo gameplay 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 Bueno, acá vamos a esta buena partida de Free Fire Bueno, vamos a hacer un juego muy bueno acá hizo Bueno A ver, vamos a poner este juego de pelea que me descargué ¿Eh? Bueno chicos, estamos acá, ya tuve que hacer un corte, perdonen mi familia me llamó Bueno, vamos a empezar acá Paren, chicos Listo, estamos aquí y como ven, esta es la lista de diseñajes muy muy buenos, la verdad o sea, tienen muchos personajes muy jugable esta hizo es muy recomendada por muchos yo también, ¿eh? o sea, es una recomendación muy genial en serio, se lo recomiendo no va con mucho lag o sea, yo estoy en un CJ Samsung Galaxy J2 y manda perfectamente pero capaz son unos personajes no al distante o capaz sí, no sé si su Andrei soporta tanta no sé, tanta cosa soporta tanto pero bueno entonces, elijan ¿qué vamos a hacer? bueno, como ven acá tenemos demasiados personajes chetados porque esta hizo es un super con... AF y es muy chetada lo super con los AF o sea, tiene a un Gohan un niño super saque de un blue me está jodiendo tiene a... Kefla super saque de un pre-extincto Karoli la función de Prolicon roso aquí tenemos a Gohan super saque de un 25 David Coco muchas cosas chetadas hoy vamos a jugar al datorio o sea, no lo voy a decir yo para que vamos a sacar esto acá vamos a jugar al datorio vale, me tocó esto te voy a elegir a... voy a elegir a Gohan Gohan super saque de un blue alto chetado, ¿no? versus... uuuh vamos a elegir Canva elegimos Canva quien ve... vale Canva a ver... bye bueno las canciones no importan tanto vamos a poner cero esto porque no quiero tantas que dure tanto este video se lo estaba haciendo este video pero bueno vamos a hacerlo... sí vamos a hacer que Canva yo tenga nada más de una vida jaja, qué malo bueno las canciones son estas pum pum esta 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 y nada más yo voy a elegir esta pum pum que todas las pueden recortar porque es el... cuando consiguen los tres ciclos vale se va a atender un poco al principio pero después andes perfectamente mira bro que voy a verte partida gracias bro para bro puta madre el bro el bro fuerte eh cuidado que Canva es fuerte nunca vale por ahora no lo metiendo bien perfecto porque a veces saben si me... capaz de metiendo a personajes y se metiendo y... tengo que hacer ah los ataques de todos van a estar también cambiados no van a ser iguales osea esto mira ahí se da che todas las posiciones, ataques, movimientos, todo está totalmente... coso mientras... hagamos esto voy a cantar también ti... 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 mis amigos son... a... mi... go... para... siempre... eh... 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 vale este video ha sido cuatro minutos no son largos para mi pero bueno hay que matar ahora si a... este tipo porque en serio es muy fuerte aunque nunca... no crean es fuerte vale vamos a transformarnos ahora en... si... más poder tío... que... eh... ti... ti... bueno perdonen chicas se tindó ti... ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah... ah... ah...